74 años lleva el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buga prestando el servicio a la comunidad y sectores aledaños. Este centro bomberil cuenta con varias especialidades, lo que lo hace uno de los cuerpos de bomberos más preparados del país. Tiempo durante el cual hemos fortalecido el personal bomberil, lo hemos capacitado en las diferentes competencias que exige la profesión. Estamos igualmente enviando bomberos fuera del país. Nuestros bomberos ya están en las academias de los Estados Unidos, en las academias en Argentina, Bolivia, Ecuador. Pienso que es una buena oportunidad que se le ha brindado a nuestras unidades bomberiles. Somos ejemplo a nivel nacional. Hay una cuenta que, de acuerdo a nuestra población, está alrededor de los 140.000 habitantes. Nosotros contamos con más de 200 unidades hoy en día. Estamos muy bien proporcionados en cuanto al número de habitantes con la cantidad de voluntarios. Contamos con seis máquinas de cinturas, contamos con tres ambulancias, una serie de vehículos y equipos y herramientas que nos permiten atender las emergencias frente a las cuales estamos hoy en día. Gracias a las labores realizadas, el Cuerpo de Bomberos de Buga cuenta con un amplio parque automotor compuesto por máquinas bomberiles, ambulancias y camiones para la atención de incendios forestales que hacen de esta institución bomberil una de las más completas del Valle del Cauca. En cuanto al parque automotor, aunque es un parque automotor antiguo, está todo en perfecto estado, todo funciona al 100%. Podemos resaltar la construcción de una nueva subestación en la Magdalena con un grupo de unidades fortalecidas, unidades preparadas para atender emergencias. Pienso que el Cuerpo de Buga, por todo lo que ha sido su historia, es un cuerpo de bomberos que es de los protagonistas a nivel nacional. El 2014 ha sido para los bomberos un año lleno de altos y bajos. Bueno, es un año que pienso de éxitos, es un año de tristezas. Tuvimos la muerte de compañeros, especialmente hace poco el Capitán Estor Díaz, una persona muy importante para nosotros, un líder en el Cuerpo de Bomberos, un líder en la ciudad. Cosas buenas como la subestación de la Magdalena, como el curso que acabamos de graduar. Igualmente, estamos iniciando este año dos cursos nuevos. Firmamos convenios con dos academias en los Estados Unidos, una en la ciudad de Memphis y una en la ciudad de Colorado Springs, en la Florida. En el marco de los 74 años del Cuerpo de Bomberos, se tendrán diferentes actividades para la celebración de esa institución. Gracias.